Quería hablar, antes de meternos en... Antes de meternos en... En las predicciones como tal Quería hablar de una cosa, ¿no? Porque hoy, no sé si lo sabéis, ¿vale? Pero la ONU Se ha reunido, ¿no? Se ha reunido la ONU para Declarar un nuevo... Una nueva maravilla del mundo, ¿vale? Sabéis que hay siete maravillas en el mundo La nueva maravilla mundial, ¿vale? Prepárense, porque la verdad es que merece la pena Es... ¿Han llegado a un acuerdo? Y han dicho, mira Vale, gente, ¿están preparados Para haber... Para haberme humillado en directo por mí mismo? No sé si hice mucho meta este año De hablar conmigo mismo del futuro Bueno, no sé si... A ver si tengo tiempo para editar estos vídeos luego y subirlos pronto Me gustaría, la verdad Este, que es el mejor vídeo del año para ver entonces a este La carambola que puede llevar a Piaz Tiene la Fórmula 1 Vamos a abrir este momento Solo por la intro, ¿vale? Yo soy yo en un bar de Asturias Grabando con el móvil Diciéndole a mi novia A ver, tengo que grabar una cosa Luego te explico Eh... Me has vencido el vídeo Hablar de que la Silly Season ya está acabada Que solamente queda por... Por... Con un poquito de emoción el asiento de... De Williams, tal Bueno Aunque sigo pensando lo mismo en el vídeo Ahora es verdad que se abren muchas más puertas y muchos más escenarios Eh, 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 eh ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Ahora se abren muchas más puertas y muchos más escenarios ¿Ah? Con... Es que fíjate Creo que tengo un vídeo Con la renovación de Pierre Gasly diciendo Bueno, se acabó la Silly Season, gente Gentlemen A short view back to the past Vale, vamos con el punto de constructores, gente ¿Cuántas creéis que he acertado? ¿Cuántos puntos saco? ¿No? De 10 posibles ¿Cuántos puntos saco en... En constructores, ¿no? Voy a hacerme... Voy a hacerme como 3 columnas Hacemos 3 vídeos de predicciones, ¿vale? Que ahora los ves en marzo y están bien Son buenos vídeos Tienen una calidad bastante visual Es verdad Pero luego en diciembre son divertidísimos Cuando yo esté reaccionando por aquí ¿Vale? O sea, cuando yo esté reaccionando en Twitch a esto Me gusta, me gusta el meta Unos momentos después Vamos a empezar, como siempre Del décimo al primero Venga Y este año En el campeón de constructores ¿Cómo acabarán? Venga He puesto Venga Haas F1 Team ¿Vale? Igual no es la mayor sorpresa del año Poner a este 0 de 1, gente Haas este año ha sido octava ¿Vale? 0 de 1 No me ha disgustado las sensaciones que he visto de ellos Sigo pensando Que no les va a dar para más que para ser últimos Pero No creo que sean tan últimos como el año pasado No han sido tan últimos como el año pasado De hecho, no han sido ni últimos Medio punto No descarto Que sumen puntos O sea, de hecho, creo que van a sumar puntos esta temporada 37 Pero es que creo que van a sumar puntos todos Creo que la zona media Eh, eh, eh He dicho que creo que van a sumar puntos todos ¿Me la cuento en la bonus? En la bonus yo me lo cuento Yo esto me lo cuento Un punto Para que no vea, ¿vale? Me he preparado un este Con las tres estas De constructores Duelos Y bonus Y en la bonus voy a ir metiéndome en los puntos que me dé la gana Básicamente, ¿vale? Creo que lo van a competir Con Alfa Romeo Novenos en mi Me equivoqué de Alfa Voy a sacar dos puntos en constructores, tío Voy a sacar dos puntos en constructores Voy a sacar dos Que fijaos que Alfa Romeo en pretemporada se veía fatal Y sin embargo iniciaron la temporada súper bien Y luego han ido a menos Es que es curioso, ¿eh? Un upgrade este año Es de Williams La he puesto octava Es que Haas para mí este año ha hecho lo que esperaba de Williams Y Williams ha hecho lo que esperaba de Haas Después, séptimo Y con otro saltito de puntos Yo lo importante respecto a Williams O eso espero, al menos por ellos Es Aston Martin ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 A ver, el séptimo este año Ha sido Aston Martin Y no El séptimo, conociéndome voy a poner Alfa Tauri Por nada, ¿eh? ¡Ojo, eh! Un puntito, sí, señor Sexto, Alfa Tauri He puesto, vale, Alfa Tauri en sexta posición Es que no se puede ser como soy Sexto, Alfa Tauri, se había venido Se había venido Quinto fue McLaren Ojo que yo creo que McLaren y Alpine los puedo acertar, ¿eh? He puesto Alpine Nada me gustaría más Que ahora mismo estar reaccionando aquí arriba ¡Ay! Creo que deberían ¡Qué mal! Venga, enséñame Enséñame cómo pusiste a McLaren en cuarta Cuarta ¿Es cierto que McLaren? Y no voy a acertar casi ninguna Llevo un punto, ¿eh? Solo he acertado la posición de Aston Martin Y vamos a ver el nivel de Ricciardo Que lo recupere Realmente el nivel de antes de fichar por McLaren Que es el gran Daniel Ricciardo Que quiso fichar la escudería británica No te vas a creer cómo acabó esto Y espero Y espero Que ninguno de estos dos equipos Esté muy lejos Y pueda entrar de vez en cuando En la rotación ¿Por qué no soy yo? Nada Nada, fomos tranquilos Solo se han quedado casi 400 puntos Y aquí viene La predicción más arriesgada de todas Mi tercera posición En este campeonato de constructores Lo he puesto Lo he puesto Es Mercedes ¡Guau! ¡Qué buena esta! No me la esperaba Y aquí ya os desvelo Quién creo que va a ganar el campeonato de constructores He puesto a Red Bull Creo que... Que... ¡Ay, me cachis! ¡Ay, me cachis! Caí en el viejo truco de confiar en Ferrari, gente Caí en el viejo truco de confiar en Ferrari Abrimos, gente ¡El momento comedia! He puesto a Ferrari Vamos a reírnos Vamos a pasarlo bien Este año sí Tengo sensaciones muy bonitas Con... Con Ferrari Apenas les hemos visto fallos ¡Ja, ja, ja! Que se ha tenido mucha paciencia en Ferrari con este proyecto Repasito por aquí Hemos acertado dos posiciones de constructores Aston Martin y Mercedes Y el resto es... ¡Basura! ¡Venga, let's go! ¡Venga! Este año vamos un poco tarde Aunque también vamos un poco tarde Porque los pilotos se han anunciado muy tarde Vamos a hablar de... En este duelo Kevin Magnussen-Michumacher ¡Venga, sin miedo! Creo que Haas este año No va a ser el desastre que fue el año pasado Creo que Haas este año va a poder sumar puntos No con facilidad Tampoco digo eso Venga, 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 venga Predicción para el campeonato También tendréis el vídeo de Capito de Constructores ¡Venga! Creo que Kevin Magnussen va a ganar ¡Vamos! Magnussen le ha sacado más de 3 puntos a Mick Schumacher Le ha sacado concretamente... Le ha sacado 13 puntos Esto es doble, acierto Esto es doble, check Gente ¡Ay, pero es que dijiste muy poco! Bueno, bueno Juego con mis reglas Dos puntos Después tenemos Alfa Romeo Eh... Botas y Zu Están aciertos seguro, los dos Están aciertos seguro Seguro, vaya Que todo lo que no sea una... Una victoria de Botas En este duelo Venga Vale, no le meto más puntos Porque no creo que Alfa Romeo sume Más de 10 En final se le ha sumado 6 Wanjuzu este año Pero Wanjuzu Sin ser un piloto Y 49 Joder, son muchos los puntos que le ha metido 4 de 4, gente Después nos vamos con Williams Vamos allá Con Nicolás Esta, estos son dos puntos seguro, vaya Dos puntos seguro, vaya Y le voy a dar a Albon Un más 15 Dos puntos seguro, vaya Un punto solo Puso un más 15 Y realmente le superó por... Por dos puntos Betel y Stroll Eh... Aquí En Aston Martin He decidido poner Lo lógico Aunque lo que os decía antes Stroll cada año Deja de insistir con que Stroll va a mejorar Fons No va a mejorar Es muy malo Cállate Entonces con esto Cállese, puto Más 25, vale Más 25 no ha sido Me he equivocado Ha sido 37 puntos Frente a 18 Que son 19 puntos Claro, esperaba que sumara más puntos a Aston Martin Entonces, bueno Hemos acertado un punto Eso sí Un punto Por ahora todos los duelos están acertados ¿Eh? ¿Quién ganaba? Creo que solo vamos a fallar dos duelos Y todos sabemos que dos duelos son Y ahora nos toca al Fatauri Eh... Tenemos a Pierre Gasly Y Yuki Sunoda Repetimos pareja el año pasado Y voy a ponerle a Gasly Venga Un más 35 Igual es poco porque depende Poco me parece No han sumado Han sumado 35 puntos en el campeonato Y le has puesto un más 35 Igual es poco Le voy a meter a Gasly un más 35 Igual es un poco conservador Igual... Un momento Para este... Para este episodio Voy a poner Música de fondo, ¿vale? Para esta predicción Voy a poner música de fondo Un momento En el sentido de que No esperaba que Ocon Fuera a estar tan cerquita De Fernando todo el año Y la verdad es que estuvo muy cerquita Ganó Fernando, sí Pero... Estuvo muy cerquita Esteban Ocon Y creo que es de aplaudir Y creo que es bueno Para Alpine Porque si realmente Llega un momento de la temporada En el que Alpine Tenga un coche realmente competitivo Para podios O para victorias Es muy importante Ir con dos pilotos Y no solo con uno, ¿vale? Al final Eso te puede marcar La diferencia Si realmente Te lo he hecho Por un campeonato Entonces Teniendo esto en cuenta Y en la temporada El año pasado Yo a Alonso Le he puesto un más 30 Creo que Alpine Va a sumar bastantes puntos Y creo que Ocon Va a estar cerca Pero aún así Espero que le haga Al menos un más 30 Fernando A ver, claro Sin problema de fiabilidad Hubiera acertado Pero bueno Es una cosa buenísima Venga, aciértame Estándar Aciértame Estándar Por el momento La de Alpine Es la única Que no hemos acertado Ninguna Y aquí nos vamos Con Norris Y Requiardo Más 20 Y acierto Ferrari Con Carlos Sainz Me voy a equivocar Me voy a equivocar Este es mi año En el que Confío en Carlos Sainz Desde el principio Voy a ponerle a Carlos Sainz Un más 10 La mala suerte Los abandonos Las pisaditas de grava Voy a confiar en Carlos Sainz Voy a confiar en Carlos Sainz Porque se lo merece Vamos con Red Bull Max Verstappen Esta sí, esta Esta la ha acertado Tengo miedo A ver El más que le puse a Verstappen Creo que fue un disparate Vamos a ver si ha acertado No confío en que vaya a estar cerca Y le voy a meter a Verstappen Un más 90 Confío en que Verstappen Va a confiar Verstappen más 90 Y la realidad ha sido Verstappen Más 149 Vale Le ha metido 149 puntos A A Chico Pérez Buena bola La verdad Buena bola Hamilton y Russell En Mercedes Aquí se viene un poquito de comedia No voy a pensar en que realmente Russell le puede competir a Hamilton de tu a tú Al menos desde el principio Voy a estar calmadito Adiós Vamos a calmarlo Espera, espera, espera Y voy a ponerle a Hamilton otro más 90 No me jodas Es para restarme puntos esto casi Madrecita del alma querida Russell ha ganado por 35 puntos a Hamilton Lo pongo, lo pongo Me lo he ganado Me lo he ganado Vale, pues nos queda solo O sea, en general llevamos 2 de 10 en constructores Solo acertamos Mercedes y Aston Martin 12 de 20 en equipos Y diferencias entre pilotos O sea, en pilotos Duelos de equipo Y diferencias entre ellos Y ahora vamos con las bonus Con esas predicciones sueltas que hice Que no me acuerdo cuántas ni cuáles fueron Y a ver si maquillamos un poco el resultado Porque Joder Porque al final esta sección Consiste en perder reputación Porque ganarla es muy difícil Es muy difícil De los aciertos no se acuerda nadie Pero de los fallos os acordáis todos Va a ser duro esto, eh Porque me estoy viendo a mí mismo Viéndome a mí mismo, eh Hostia Estás dura, eh Equipo ganador del campeonato del mundo de constructores Bueno, esto es rellenar lo que ya he predecido Voy a ser consecuente conmigo mismo Podría no serlo Deberías no serlo Y voy a poner Ferrari Último clasificado del mundial De pilotos Si aquí puse a Latifi Me la voy a contar Y yo aquí voy a tirar A lo amarrategui Lo más amarrategui que se puede ser Y es que en 23 carreras Mal se tiene que dar 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 Para que no sustituya a alguien A otro en una carrera Y se lleve esta última posición Pero como puedo ser tan rastrero Como puedo ser tan rastrero Conmigo mismo Que sinvergüenza Que punto me voy a sumar Van a sumar puntos todos los pilotos No va a haber un cero de nadie No solamente todos los equipos Obviamente, ¿no? Sino todos los pilotos Pero Ahí os la dejo Yo esto me lo contaría como acierto A ver, suman todos Menos los que han corrido Solo una carrera Y en este caso Hulkenberg Perfecto, gente Tres puntazos Posición de Alonso En el campeonato mundial de pilotos Gente Esta fallamos, ¿eh? Esta la dejamos Para el final también Pero qué clase de sinvergüenza Estoy hecho como creador de contenido Y vosotros suscritos, ¿eh? ¿Alguno? ¡Hul no! En el campeonato mundial de pilotos Esta la dejamos para el final también Bueno, pero bueno Pero yo que respondía en esto Pero bueno Pero bueno Posición de Pérez En el campeonato mundial de pilotos No, no, no Ya tengo que responder, ¿vale? Vale, estoy pensando Son seis Son ocho preguntas Las que ya he hablado De bonus llevamos ocho preguntas Vale, ok Vamos a predecir Vamos La posición de Checo Pérez La primera Es un año en el que espero Una mejora de Checo Pérez A ver si acierto Pero por desgracia No tengo argumentos Viendo la temporada anterior En creer Que le puede hacer Algo de sombra A Max Verstappen Yo a Checo Este año Mucho, mucho más tarde Es broma Le voy a poner quinto, chicos ¿Por qué me temo Que voy a haber puesto Quinto a Pérez Y tercero a Sainz Y ha sido justo al revés? Posición de Carlos Sainz Me juego el brazo derecho A que aquí dije tercero Iban a ser al revés Me juego el brazo derecho La dejamos para el final Yo quiero responder Fernando Alonso La dejamos para el final Que no puedes El ganador Bueno, venga Del campeonato del mundo Va a ser Uno de los mundiales Más disputados De la historia Uno de los mundiales Más bonitos Que veamos en nuestra vida De los más bonitos Es que llegue Más de dos pilotos Vivos A la última Como bien os he comentado Durante Estos vídeos anteriores Veo a un equipo Especialmente fuerte Por supuesto Que confío en Mercedes Por supuesto Que confío en Red Bull Por supuesto Que tengo ligeras Esperanzas En Alpine Y McLaren Pero Hay un equipo Que se ha mostrado Muy fuerte en pretemporada Que es Ferrari Creo que Ferrari Va a ganar El mundial de constructores Como bien he indicado Y el campeón del mundo De pilotos No, no, no No, no Del año 2022 No va a ser Un Ferrari Va a ser Max Verstappen En mi cabeza Pero como me vacilo A mi mismo De esta manera Como me vacilo A mi mismo De esta manera Pero es increíble 4 de 8 Va a ser esto Porque creo que En esto no es cierto Pues reconozco Y voy avisando La miniatura del vídeo Voy avisando Gente Aquí tenéis el spoiler La miniatura del vídeo Va a ser Quien ganará el mundial Y voy a poner A Fernando Alonso Vale, ya os aviso Vamos allá Posición de Alonso Creo que va a ser Un buen año De Fernando Alonso Lo digo en serio Un buen año Para Fernando Alonso Es quedar sexto La realidad es Que incluso quitando Todos los fallos De febrilidad de Fernando Un sexto No hubiera sido viable Pero un séptimo sí Y Let's go Sí señor Es un año En el que Carlos Puede hacer tercero o cuarto Estoy dudando Entre tercero o cuarto Pues no haber dudado Entre eso Entonces Como le he puesto A Carlos Sainz Por delante del Eclat Por más de 10 puntitos Spoiler del vídeo De duelo de compañeros Si no lo habéis visto ¿Vale? Voy a ser consecuente Con ello Venga, ser consecuente En el tercer puesto Del campeonato Carlos Sainz Va a ir a la gala De la fía Yo creo que es La peor Las peores predicciones Que he hecho Porque el año pasado Se ha quedado bastantes puntos Pero este año Es un desastre Pero bueno Hemos suspendido Así que habrá que volver Para recuperar el año que viene Y ya está Seguir aquí con vosotros Haciendo directos Y haciendo vídeos Y haciendo cosas Y ya está